Hola, bienvenido al curso de PKP School, configuración de una revista en OJS 3.3. Este es el módulo 1, Introducción al curso. Yo soy Alejandra Casas y seré tu guía a través de esta nueva versión de Open Journal Systems. Este es el primero de dos cursos para familiarizarse con OJS, por lo que te recomiendo registrarte al curso Proceso Editorial en OJS 3.3 al terminar este. Puedes encontrarlo en la lista de cursos de PKP School. Antes de comenzar con este curso, me gustaría darte un poco de información básica sobre este y otros cursos de PKP School. En primer lugar, todos los cursos son gratuitos. Es necesario registrarse con una cuenta de estudiante, pero hacerlo no requiere ningún pago. Existe la opción de una certificación pagada. Los fondos recaudados a través de esta opción se destinan a contribuir al desarrollo de los cursos y las mejoras de OJS para toda la comunidad. Para más información, puedes hacer clic en el enlace Costo del curso y certificación en la barra lateral. En segundo lugar, este curso es completamente en línea. Todo lo que necesitarás estará disponible en los módulos. Además, puedes avanzar en el curso a tu propio ritmo. Puedes comenzar cuando quieras y avanzar por los módulos a tu propia velocidad, pausando cuando necesites revisar algo o saltando temas que ya conoces. Y por último, este curso es interactivo. Te invitamos a que publiques tus comentarios y respuestas a las ideas de otros estudiantes. Además, hemos diseñado tu propia revista de práctica en OJS para trabajar las actividades que se incluyen en los módulos. En cuanto a la estructura del curso, cada módulo consiste en un objetivo de aprendizaje, un video como este, algunas lecturas, una actividad, una oportunidad de discusión y, en algunos casos, un cuestionario que te permitirá medir lo que has aprendido. Además, hay un proyecto final al terminar el curso. Esperamos que este curso sea de utilidad para ti y te agradecemos cualquier comentario sobre cómo podemos mejorarlo. Por ahora, eso es todo. Si ya estás listo, comencemos con el curso.